¡Suscríbete al canal! ¿Cuáles son los test de lactato que hace la Federación? No vamos a contar mucho para que nuestros seguidores no se hagan mucho lío, pero bueno, sencillamente, si nos puedes contar rápidamente en qué consisten. Bueno, pues los test de lactato consisten en hacer unas pruebas durante un par de días en los que la Federación Española nos mandan a hacer un tipo de series y bueno, pues ahí se coge un poquito en cada serie, pues se marca el lactato con un marcador en la oreja y bueno, pues ahí es donde se controla más o menos el ritmo en el que más o menos tenemos que trabajar de cara a Río de Janeiro. Bueno, pues ya hecha la introducción técnica, ahora vamos con lo guay. Vamos a hacer la entrevista bien. Bueno, como veis tengo aquí a una campeona, Estela Navasquez, subcampeona de España este año en maratón. La selección tiene una espinita clavada, ¿no? Porque ella ha sido internacional en seis ocasiones, en cross, en la Copa Europa de 10.000, en pista, pero cuando iba a debutar con la selección española en maratón en Zurich, en Europa de Zurich en 2014, creo, sí, 2014. 2013. 2013, 2013, me he colado ahí. Pues se lesionó y no pudo debutar, digamos, en la distancia reina del fondo. Han sido unos años con la lesión, ha tenido que ir progresando otra vez de nuevo, ha conseguido estar en los mismos tiempos y en la mínima que exigida. Y bueno, qué mejor manera de poner ese broche de oro, de volver a intentar, vamos, a representar a nuestro país que en un maratón en Río de Janeiro, en los Juegos Olímpicos. O sea, te quitas la espinita con doble gratitud, digamos. Desde luego, sí. La verdad es que, bueno, el atletismo es duro, como muchísimos pueden comprobar, y más a nivel de élite, es bastante duro. Yo, pues me considero muy trabajadora, me considero muy constante. Me he caído muchísimas veces, he sido capaz de levantarme. Y bueno, yo creo que al final, pues sí, quedé campeona de España en San Sebastián, conseguí la mínima. Fue algo muy grande, porque tenía muchas ganas de debutar con la Federación Española en Zuriz. Y bueno, pues una fractura de estrés, pues me dejó en el dique seco, ¿no? Bueno, conseguí levantarme, sabía que luego había unos Juegos Olímpicos en el 2016, y por qué no poder estar, ¿no? Y más en la maratón, que era una prueba en la que me gustaba, una prueba en la que me movía muy bien en ruta, y que mejor, pues teniendo un entrenador como Abel Antón, doble campeón del mundo, ¿no? Y bueno, pues trabajamos duro, trabajamos duro, y esperemos que, bueno, estoy en un gran momento de forma. Sí que es verdad eso, que en Sevilla quede su campeonato de España con mínima, y bueno, ahora hay que trabajar duro. También ser consciente, cuidarme lo máximo posible, no tener ningún contratiempo, que yo creo es lo más importante. Y bueno, llegar en las mejores condiciones posibles. ¿Cómo afronta uno ese golpe, no? Bueno, ahora tenemos una misma situación parecida a Paula, ¿no? Que, digamos, fue la campeona en Sevilla. Sí, recuerdas, Paula. Otra, la mandamos de aquí un saludo y muchos besos, y ánimo con esa recuperación. Digamos que es esa misma situación, ¿cómo se afronta, no? Con todo lo que he luchado, todos los entrenamientos que te habrás metido aquí en este estado de los pajaritos, emblemático, aunque un poco ruinoso, vamos a decirlo también, estamos aquí, hemos intentado buscar el sitio más bonito, para que se vea bien el estadio, pero bueno, es duro, ¿no? Es duro. Es duro porque son cuatro años trabajando, cuatro años muy intensos, para que realmente dos meses, pues, tengas una lesión y tengas que reunir. Y perdona que te interrumpa, no es lo mismo preparar un 10.000 que un maratón, o sea, todo tiene su esfuerzo, pero no es lo mismo los kilómetros. Porque son tres, cuatro meses muy duros, para que el día de la hora H, pues, tengas alguna cosa, ¿no? Entonces, si la maratón, la verdad es que yo creo que es una prueba dura, una prueba en la que tiene mucha exigencia, y sobre todo cruzar los dedos para que el día de estemos en mejor condiciones posibles. Pues mira, nos preguntaba por redes sociales, hemos puesto para que nos mandéis algunas preguntitas, nos ha preguntado por privado una persona, ¿cómo fueron tus inicios? ¿Cómo empezaste a correr? Pues bueno, yo creo que mucha gente ya lo sabrá, así que yo empecé con mis amigas, nada, a hacer baloncesto, y bueno, pues era una disciplina que me gustaba, a ver, me gustaba, pues, jugar con ellas, pero sí que es verdad que lo que más se me daba mejor era de correr de canasta en canasta, ¿no? De encestar, no encestaba mucho, así que decidimos que la mejor situación era meterme en atletismo a ver qué tal se me daba. Y bueno, la verdad es que enseguida, pues muy bien, o sea, yo llevaba unas zapatillas de mi madre, fíjate que mi madre hacía aeróbic y llevaba unas zapatillas de mi madre, y realmente ya en los primeros campeonatos navarros quedaba entre las tres mejores, o sea que ya me veía que realmente valía para eso. Y bueno, pues ya fui cosechando éxitos como campeona de Navarra, ya pasando a nivel nacional y encontrándome con las mejores ahí adelante, y bueno, pues ya, pues por qué no dedicarme profesionalmente a esto, ¿no? Y bueno, pues como he dicho, una hormiguita, una hormiguita, pues al final, ¿quién me hubiera dicho a mí que iba a estar en unos Juegos Olímpicos, no? Increíble. Bueno, que hoy en día es muy difícil ser atleta profesional. Desde luego, a ver... ¿No se ponen facilidades, digamos? No, facilidades pocas, becas pocas y todo muy justito, todo muy justito. Pero bueno, pues los años que estemos, que sea con lo que hay, porque yo creo que en mi situación estamos la mayoría de los atletas, y bueno, es una pena que realmente vayas a una Olimpiada y que la beca A2 sea nada, ¿no? Prácticamente. Entonces, bueno, pues hay que pensar en positivo. Imagino que cada día cuando te levantas tienes un calendario en la cocina o en el salón de casa, vas tachando ahí un día menos. Madre mía. También es una presión, ¿no? El decir, me voy a Río de Janeiro, ostras, es que al final no lo piensas. Yo imagino que cuando llega la situación final dices, que me voy a Río de Janeiro. Pues bueno, yo estoy entrenando como si fuese una maratón más, pero sí que es verdad que tengo un cúmulo de emociones, ¿no? Un cúmulo de emociones de que tengo muchas ganas de que llegue, de cómo será. Yo me hago mis paranoias, ¿no? Y digo, el circuito va a ser así y así, ¿no? No sé ni cómo será, pero bueno, yo me lo imagino, ¿no? ¿Te han contado algo de cómo es? En principio el circuito no ha salido todavía, no se sabe cuál es el circuito, pero bueno, han dicho como que puede ser cuatro vueltas a una vuelta de 10 kilómetros. Entonces, bueno, pues era un poco de duro de cabeza. Un poco psicológico. Sí, eso es. Y bueno, pues un cúmulo, y lo que te digo, un cúmulo de emociones, con muchas ganas que llegue, parece que todo el mundo quiere que esté allí. Ya cuando te vas, cuando te vas, dejarme por favor, que necesito entrenar, que queda mucho tiempo todavía. Y bueno, pues espero estar en lo más bonito, yo creo, de inauguración, poder estar disfrutándola y luego centrarme al máximo para hacer una grandísima carrera. Bueno, tenemos antes de los Juegos Olimpios un europeo de atletismo en Ámsterdam, va a haber muchísimos atletas, muchos amigos tuyos que conoces, imagino que estarás animándolos también desde casa. Sí, desde luego que sí, a ver, iremos la semana que viene a Ámsterdam, correré yo la media maratón de allí, y bueno, pues a ver, yo creo que va a ser un buen test, un buen entrenamiento de cara a ese río de Janeiro, porque siempre los atletas maratonianos solemos hacer entre cuatro y cinco semanas una media maratón. Me parece que me he colado, ¿no? Sí. No pasa nada, son cosas del directo. Pero bueno, no pasa nada. Es verdad, es verdad, hay que decirlo, que esté la segunda de las sesiones, para correr la media maratón, es que como la media maratón es algo nuevo, que se ha puesto, tampoco lo tenemos ahí, sé que además hay una carrera popular, también es a media maratón, porque van a correr algunos de nuestros sitios, van a correr allí, y bueno, ya va a ser una de las aletas que está allí representando España, en media maratón, ¿vale? Por las calles, no va a ser en la pista, pero bueno, que también la tenemos ahí en Ámsterdam, o sea, digamos que va a ser un test muy bueno, justo, va a ser el test perfecto para... Para la maratón, exacto, exacto, así que bueno, pues ahí lo viviré en vivo y en directo. Bueno, perfecto, pues entonces ya tengo periodista, ya tengo una colaboradora para preguntarla, oye, mándale alguna fotito, alguna cosa. Eso por supuesto, no hay duda. Bueno, te quiero preguntar un poquito ahora por los entrenamientos, con Abel Antón, ¿cómo lo lleváis? ¿Él viene aquí contigo? Bueno, imagino que de vez en cuando, si vendrá contigo, rueda contigo alguna vez, porque está en forma, súper en forma Abel. Sí, sí, sí. Y bueno, entonces compartís, ¿no?, un poquito de sensación, de experiencia, él te dará consejos también, porque él ya ha estado en esas situaciones, ¿no?, de la presión mediática también internacional. Bueno, a ver, él intenta venir todos los días que puede, también tiene sus contratos, sus cosillas, pero bueno, él me visualiza, sabe perfectamente cómo estoy, y como se suele decir la frase, quien tuvo, retuvo, ¿no?, y él retiene, o sea, retiene, pero tremendo, o sea, hace los entrenamientos con nosotros, intenta ayudarme todo lo máximo que puede, y bueno, la verdad es que estoy muy agradecida, porque quién mejor que él, pues para darme, pues, ánimos, decirme un poco la experiencia, sus anécdotas de en su momento vividas, y bueno, hay a veces que no intento hacerle caso, porque digo, sí, 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 pero luego digo, es que tiene razón, ¿no?, tiene razón, porque él lo ha vivido, lo ha vivido en sus propias carnes, y él me está diciendo un poco lo que, pero bueno, los atletas somos muy cabezones. Sí, 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 tenemos nuestros rituales, ¿no?, antes de correr. Sí, eso, eso. Te quería preguntar, ¿algún ritual antes de correr, la coleta, los calcetines? Bueno, siempre, yo que sé, si te sale bien la competición, pues esos calcetines a ver los lavas y te los vuelves a poner en otra carrera, o siempre tengo alguna cosilla que me regalan amigas o amigos que dicen, esto te va a dar suerte, pues llevo allí mil cosas, ¿no?, digo, por si acaso. Como la boda, ¿no?, algo azul, algo nuevo, algo viejo, ¿no? Bueno, pues Estela, antes de terminar, aunque sé que queda mucho, ¿no?, y lo primero son los Juegos Olímpicos, preguntarte qué perspectiva tienes después de los Juegos Olímpicos, qué te has planteado, ¿no?, de objetivo, o si vas a seguir, o vas a dedicarse más a carreras populares, que sabemos que te gusta mucho estar en las carreras populares, por el ambiente, o sea... Sí, bueno, la verdad es que, bueno, sí que me he planteado descansar un poco, también entraré dentro de mis planes porque me gustaría ser madre, y luego, pues nada, pues por qué no pensar en Tokio 2020, ¿no? Lo que pasa es que es cierto que quedan muchísimos años, y, bueno, pues dentro de cuatro años ya tendría 39 y, bueno, pues habría que verlo un poco si estaría en buenas condiciones. Pero sí, también entra dentro de mi mente estar, pues año y medio, dos años, un poco desconectando un poco del atletismo, y luego, pues en el 2019-2020, pues machacar para Tokio, ¿no? Así que, bueno, más o menos esa es la idea, tampoco se puede planificar porque muchas veces sale retorcido, pero, bueno, son ideas que tengo en la cabeza. Bueno, imagino que también habrá una mínima en aquel momento cuando hay que hacerla, y una vez que la has hecho ya, te voy a repetir lo que has dicho tú antes de Abel Antón, quién tuvo retuvo, así que, ¿quién sabe? Pues a ver si es verdad, a ver si es verdad que pueden decir quién tuvo retuvo, ¿no? Yo desde luego, a ver, si continúo en el atletismo, pues intentaré trabajar, y, bueno, pues espero que salga bien, ¿no? Bueno, ya solo me queda desearte todo lo mejor para Ánsterland, para Río de Janeiro, para las pruebas, vaya maratón y maratón, ya lo sabéis, y, pues eso, pasarlo muy bien, que el viaje sea perfecto, que todo vaya muy bien, que disfrutéis la fiestecilla, y si encima corremos muy bien, pues ya, vamos, ya lo bordamos. Estupendamente, ya eso, exacto. Bueno, pues nada, pues gracias a todos. Te voy a dar un abrazo, Estela, para desearte toda la suerte. Este abrazo va por todos vosotros, a través de mí, y se lo damos a Estela. Muchas gracias. A por todas, Estela. Muchas gracias.